Entonces realmente ya está la brigada armada para ir y controlar las obras. Cada uno de nosotros, de los integrantes de la comisión directiva, va y visita periódicamente cómo va marchando la obra, porque somos un poco los responsables de que todo salga bien. Hace más o menos 15 días que se comenzó, ya sí están los cimientos, acá hacia afuera, está demarcado el predio y bueno, lamentablemente la canchita que estaba ahí no está más. Para el barrio tal vez sea un problema, pero para nosotros es una alegría. Claro, se cortó el paso de los vecinos también. Se cortó el paso, sí. Y bueno, es un lugar espectacular, estamos muy contentos. Y la Federación de Jubilados Provinciales, que es la que invierte en esta obra, ya dispuso de todos los fondos para la primera etapa, que consiste en tres dormitorios con sus respectivos baños, y un sector de oficinas con también cocina, baño, una sala de estar amplia, donde va a haber todo lo que necesite el pasajero, digamos, para estar cómodo, desde el televisor, microondas, todo lo necesario para instalarse, nada más que por 10 pesos diarios, si viene por razones de salud. Claro, esa es la finalidad, digamos, para la gente que no sabe de un hogar de tránsito, ¿no? Como la palabra lo dice, para, bueno, pernoctar, descansar un rato. Hogar de tránsito puede venir. El que viene, por ejemplo, a alguna de las clínicas, ahí está durante el día y tiene que quedarse hasta la tarde, puede quedarse ahí cómodamente, incluso si no ocupa habitación, no tiene costo, no tiene nada. Es nada más que para estar en el guarecido y cómodo. Así que, como ese, hay cerca de 16 hogares de tránsito en la provincia, como el que vamos a tener nosotros. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a tener? En seis meses tiene que estar hecho, porque son 180 días que firmó el plazo de construcción la empresa, así que si lo empezamos en septiembre, para marzo estaría la primera parte. Y enseguida engancharíamos seguramente la segunda parte, que es el salón polifuncional con un equipo de sanitarios y de cocina, que es lo que a nosotros nos interesa más, digamos. Nosotros como centro nos gustaría, nos hubiera gustado primero el salón. Claro, porque les ha quedado chico acá el salón donde hacen las tertulias y todo eso. Sí, después también hay alquiler que pagar y todo eso. Todo eso se acabaría, ¿no? O sea, que en un futuro se mudaría completamente la sala. Y para marzo, sí, ya. Una vez que termine esta parte de oficinas y dormitorios, ya nos trasladamos. Bueno. Sí. Ana, ¿estamos en la semana del jubilado provincial? Sí, esta semana se está festejando en la sede en Paraná, en Belgrano 127, para quienes tengan ganas de asistir. Comenzó el lunes con una exposición de pinturas y ahí estuvo representándonos Rubén Coques Poturno, como artista plástico jubilado. Esto causó una buena impresión y ya le estaban pidiendo algún taller para jubilados viendo sus producciones. Así que seguramente Coques va a estar abriendo algún taller allá. Ayer hubo grupos musicales, hoy hay una obra de teatro y mañana se cierra con un show musical. Todo eso totalmente gratuito, abierto para todos los que tengan ganas de ir a partir de las 18.30. Y por último, ustedes están preparando un viaje para la República Oriental del Uruguay. Y nosotros estamos preparando el viaje a Uruguay, que ya prácticamente está casi completo el micro. Quedan algunos lugares, así que quienes tengan interés que se acerquen, todavía hay tiempo para pagarlo en dos cuotas, porque salimos el 9 de noviembre. Son seis días y cuatro noches, media pensión y sale 945 pesos. ¿Y recorren varias ciudades? Sí, Colonia, Piriápolis, Montevideo y Punta del Este. Hay guía permanente y desayuno y cena incluido. Creo que no es caro, va a ser una época linda incluso para playa. Así que volveremos todas con un bronceador. A preparar la bikini. A preparar, sí. No, no sé, la bikini, las dos piezas, por lo menos. Bueno, Ana, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos al tanto de cómo avancen las obras. Sí, yo creo que sería bueno. Nosotros las estamos siguiendo y estamos sacando fotos, pero si ustedes por ahí filman, nos va a quedar también ese documento. Y también recordar que se están siguiendo los cursos de informática en este momento. En la escuela técnica hay 30 jubilados que están asistiendo a los cursos de informática y alfabetizándose en las nuevas tecnologías. Así que ese también es otro avance.